El Ministerio Público designó un fiscal especial para investigar el posible abuso de carabineros en el conflicto estudiantil. Anoche un colegio de la Florida fue desalojado registrándose graves hechos de violencia, mientras el presidente Sebastián Piñera volvió a realizar un ferviente llamado al diálogo con los actores sociales. Lo que se suponía sería una desocupación tranquila terminó en esto. Fuertes enfrentamientos entre alumnos y carabineros de fuerzas especiales que ingresaron al colegio Alcántara Cordillera para ser desalojado. Cuatro heridos, entre ellos un policía y un detenido, en un hecho en que los alumnos denuncian exceso de violencia. Aseguran que carabineros no respetó los tiempos de plazo para desocupar el establecimiento. Hay que extremar todas las posibilidades de darle las facilidades, de no sacarlo y no detenerlo. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Entiendo yo que ellos depusieron su actitud y van a salir en forma voluntaria. Ahora, al exterior ustedes pueden ver que hay un poco de violencia y por eso ha sido necesario usar el agua del carro a las aguas. Pese a que se había dicho que no se iba a detener a nadie, si salíamos de forma ordenada, se llevaron detenidos a un compañero. El actuar policial en las últimas manifestaciones será investigado ahora por el fiscal Ernesto Vázquez, luego que estudiantes denunciaran un exceso de violencia. Atenidos nulos acercamientos entre estudiantes y el Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Diputados salieron al paso y propusieron una mesa de diálogo. Una agenda de trabajo que está abierta, esta agenda incorpora todos los puntos de vista que ha estado planteando el movimiento estudiantil. Y si hay un tema que no está en la agenda, estamos dispuestos también a ponerlo como parte de la agenda de discusión. Y habiendo proyectos de ley, esos proyectos de ley tienen que trabajarse con quienes han sido los líderes y los participantes del movimiento social y educacional que hemos conocido en estos últimos días. Un llamado que se reiteró en La Moneda solicitando pasar de la intransigencia al diálogo. Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. El mandatario promulgó este jueves la ley sobre calidad de la educación que transparentará los gastos en los establecimientos subvencionados.